Bienvenidos, Saiyans, al canal. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os voy a explicar en este vídeo todo lo que necesitáis saber sobre el próximo DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya no sé si vamos por el 17, el 18, el 20 o el 30, según cómo cuentes, según si cuentas el DLC de Legend Patrol de Xenoverse 1, según si cuentas el DLC de Contour City... Bueno, hay un montón de DLCs, pero la última tanda de DLCs para Dragon Ball Xenoverse 2 se denomina Future Saga y va a constar de 4 DLCs. En este vídeo os lo voy a explicar todo y voy a explicar el contenido que hay hasta ahora del primer DLC de la nueva temporada de Dragon Ball Xenoverse 2 para que no tengáis que recurrir a ningún otro vídeo y tengáis toda la información aquí compactadita. Además vamos a hablar de la nueva versión de Dragon Ball Xenoverse 2 que se va a estrenar para consolas de nueva generación y que vais a poder adquirir muy, muy pronto y que además se puede reservar ya. Mi nombre es Mark, bienvenidos al canal, agradecería que le dices al like en este vídeo porque os va a servir de mucha ayuda y bienvenidos, por supuesto, a Dragon Ball Xenoverse 2. Bien gente, bienvenidos al canal, eso ya lo hemos dicho. Vamos a empezar por esta nueva tanda de DLCs y el DLC número 1 de la saga futuro, la saga del futuro, ¿vale? Han anunciado nuevos DLCs, un DLC 17, pero este DLC es el DLC de la saga del futuro, ¿por qué? Porque Fu está otra vez haciendo de las suyas y van a sacar una historia que se denomina saga del futuro y el DLC 17 equivale a la saga del futuro parte 1, va a haber un total de 4 partes. Este DLC número 1 trata de un objeto que es un anillo, un anillo como el que llevaba nuestro querido Black Goku, Zamas, ¿vale? Aquí vamos a tener en este DLC 1, ¿vale? Vamos a hablar del contenido del DLC 1, ¿vale? Luego hablaremos de la versión de PS5 y Xbox Series X de Dragon Ball Xenoverse 2. En este nuevo DLC 1 de la future saga, que son 4, ¿vale? Vamos a tener los supervillanos, Vegeta, Black, van a haber ciertos villanos que se van a convertir en supervillanos y en teoría van a ser personajes jugables, vamos a poder jugarlos, ¿vale? Aunque eso no está 100% confirmado, ¿vale? Luego se anunció un personaje, tras un poder de energía de color violeta, que la gente decía que era Moro, que era Vegeta, que era mi abuela, que era tu prima... Pero de momento no se sabe nada sobre eso, ¿vale? A Incógnita, porque todavía no han revelado toda la información al 100% de este DLC número 1 de la saga del futuro de Fu, ¿vale? Pero sí que han confirmado, y ayer subimos un vídeo, a Videl de Dragon Ball Super y al androide número 18 de Dragon Ball Super con habilidades personalizadas. Una ataca más a rango medio, otra ataca más cuerpo a cuerpo, ¿vale? Estos personajes están confirmados ya en el DLC 1 de la saga del futuro y quedan más cosas, ¿vale? También va a estar confirmado un escenario, ¿vale? Y por primera vez en un DLC añaden misiones secundarias, normalmente suelen añadir entre 4 o 5, pero aquí se les ha ido la cabeza y en el primer DLC te meten 12 misiones secundarias, lo que quiere decir que van a haber muchos objetos, ¿vale? Van a haber muchos objetos para esas misiones, muchas ilustraciones, muchas pantallas de carga, ¿vale? Pero te meten ya 12 misiones secundarias para que te calles un mes, ¿vale? Que es interesante. Y todavía quedan personajes por anunciar. Todavía queda el mapa por anunciarse cuál va a ser el mapa que se va a anunciar. Me parece asombroso, me parece apoteósico. Así sí que se puede sacar un DLC, ¿vale? Y por supuesto este DLC va a tener el principio de la historia de Fu, que como ya hemos dicho, va a constar de 4 partes. Entonces entendemos que estas 4 historias van a subirse a lo largo de 2024, ¿vale? O sea, todas esas historias en un principio tendrían que estar subidas para el 2024 o terminar en principios de 2025, ¿vale? Entonces, con esto va a haber una actualización gratuita, que van a haber cositas como figuras del héroe Coliseo en este nuevo DLC, van a haber algunas cositas bastante chingonas. Y también vamos a tener, que esto es muy importante, también vamos a tener la ropa de Videl, tanto para el personaje Saiyan masculino como para el personaje Saiyan femenino. Bien, gente, muchos de vosotros estaréis alucinando con el DLC del Dragon Ball Xenoverse 2, pero sí que es cierto que es el juego por excelencia eterno de Dragon Ball. Es decir, lleva desde 2016, estamos en 2024, este juego va a hacer 8 años y siguen actualizándolo. O sea, es decir, es brutal que no hayan sacado una nueva versión del Xenoverse y que sigan actualizando. Me parece increíble, me parece una barbaridad. ¿Pero por qué lo actualizan? Muy sencillo. Porque la gente juega. Juega, perdón. Yo, ya sabéis que grabo los eventos secundarios, los eventos online, las misiones experto y la gente entra a jugar. No me cuesta nada buscar partida, ¿vale? Con lo cual, es comprensible que saquen un DLC. Es completamente comprensible que saquen un DLC. Es que es increíble. Es que el juego es brutal. Te da un abanico muy grande el tema de Dragon Ball Xenoverse 2 mods en PC y además puedes comprar el juego original en Steam, no hay ningún problema. Pero sí que es verdad que hay bastante ilusión con este nuevo DLC. Con esta nueva saga del futuro para ver cómo Foo desarrolla todo esto, ¿no? Sería el momento de introducir... Porque se están centrando mucho en Dragon Ball Heroes. Sería el momento de introducir Dragon Ball Heroes. Y de introducir cosas Xeno. Y de dar paso así a un nuevo videojuego de Dragon Ball Xenoverse. Un poquito más personalizable. Para mí sería espectacular. Pero bueno, contenido oficial y contenido que hay confirmado hasta ahora. Un nuevo escenario. Por supuesto, el nuevo DLC 1. Por supuesto, su lanzamiento podría ser en mayo con la salida de la versión física de Dragon Ball Xenoverse 2. Que ahora hablaremos. Videl y el androide 18 de Dragon Ball Super confirmadísimos. De hecho, ya ha habido gameplays. De hecho, los hemos visto en el canal en el video de ayer. Que podéis ir a verlo. Ayer o antes de ayer. De hecho, queda por revelarse el personaje ese tan especial y tan místico. Me da la sensación de que van a añadir 4 personajes. Me da la sensación, ¿eh? Me da la sensación a mí. De que van a añadir 4. Ojalá no me equivoque. 12 misiones secundarias. Para un DLC son muchas, ¿vale? Son muchas. Historia, 12 misiones secundarias. Actualización gratuita. 3-4 personajes. Un mapa. Creo que me parece bastante. Creo que es mucho. Y creo que así se saca un DLC. Habría que ver el precio, ¿vale? Y el lanzamiento. Pero está muy bien. Supongo que creo que quieren hacer que coincida con el lanzamiento del Xenoverse 2. Para nueva generación. Y un DLC rico en proteínas. Ya me entendéis. Sería bastante bonito. Bastante atractivo, ¿no? Y ahora nos vamos a la versión de Dragon Ball Xenoverse 2 para nueva generación, ¿vale? Se ha anunciado la versión de Dragon Ball Xenoverse 2 para nueva generación. La podéis comprar tanto en digital como en físico. Nosotros en el canal la traemos en físico para enseñaros cómo es la carcasa y enseñarlo todo, ¿vale? Vais a poder migrar vuestras partidas sin ningún tipo de problema. Y en ese momento haremos una nueva historia en Dragon Ball Xenoverse 2 con un nuevo personaje. Y conseguiremos un montón de cositas, ¿vale? Migraré a mi personaje. Conseguiremos un montón de cositas porque no voy a perder las habilidades a esas alturas. Me pega un infarto, ¿no? Entonces, veremos las mejoras gráficas de este videojuego. La resolución, qué es lo que han hecho. Y enseñaremos la versión, en este caso, de PS5, ¿vale? Aquí en el canal. Versión física, como ya estoy diciendo. Subiremos la historia y veremos cositas. Esto sale el 24 de mayo. Todavía queda algo más de un mes, ¿vale? Por eso se entiende que la versión de Dragon Ball Xenoverse 2, el DLC Future Saga, debería de salir precisamente sobre esas fechas. Sobre el 24 de mayo, un poquito antes, por ahí, ¿no? Pero que yo sepa, no hay ninguna fecha confirmada, ¿vale? Cualquier cosa os la enseñaré aquí en el canal, sin ningún tipo de problema. Espero que le deis al botón de like, que os suscribáis y que activéis la campanita, que es bastante importante, ¿vale? Para no perderos ninguna información. Pero ese es todo el contenido que hay de Dragon Ball Xenoverse 2, del DLC número 1 de la Future Saga, DLC 17, ¿vale? Estaremos aquí para cubrir cualquier noticia, por eso es importante que apoyéis el vídeo con vuestro like, con vuestra suscripción y activando la campanita. Y canal oficial de gameplays, lo tenéis en la descripción. Jugamos un montón de videojuegos que nada tienen que ver con Dragon Ball. Estamos, bueno, hemos completado recientemente la saga God of War. Estamos ahora con la saga Tomb Raider de Crystal Dynamics, completando el Rise of the Tomb Raider. Viernes, sábado y domingo, directos en el canal. De lunes a viernes, noticias sobre videojuegos. Es un canal bastante entretenido y que os estáis suscribiendo mucho. Creo que llevamos ya 100 suscriptores este mes, con lo cual es espectacular. Te animo a que te suscribas. Redes sociales para no perderos nada en la descripción. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado podéis darle un like, suscribiros a los dos canales. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que tengáis resumido todo acerca sobre el nuevo DLC de Dragon Ball. Y que lo tengáis todo un poquito más resumido y mejor en este vídeo. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!